Las niñas de caramelo están bailando en el aire Con falditas de estrellas llegan de chispas la tarde Hay como su venganza, no la cercan a sus ciudades Las niñas de caramelo están bailando en el aire Con zapatillas de oro, con abanicos de sangre Sobre lunas de rocío, pinzan y giran y caen Y se cuelgan de las barbas del viejo sol de mi valle Con zapatillas de oro, con abanicos de sangre Y se cuelgan de las barbas del viejo sol de mi valle